Si tienes un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Y cuando veces, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y cuando veces, cuando llores, también piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada. No la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. Muchas gracias. Piensa en mí. Espera.